Amor He perdido tu calor y con el viento se va apagando la ilusión que llevo dentro Y ahora es el momento, por eso me lamento, solo me encuentro y hoy Hoy he vuelto a recordar todo lo que pude amar y si puedes esperar escuchar Te he venido a suplicar, a pedirte una vez más que me des otra oportunidad He venido desde allá a decirte la verdad, que sin ti yo no puedo volar Ay amor Ay amor Ya no puedo, me falta fe y consuelo amor, con el tiempo he despertado de un largo sueño Solo espero un corazón sincero Y ahora es el momento, por eso me lamento, solo me encuentro y hoy Hoy he vuelto a recordar todo lo que pude amar y si puedes esperar escuchar He venido a suplicar, a pedirte una vez más que me des otra oportunidad He venido desde allá a decirte la verdad, que sin ti yo no puedo volar Ay amor Ay amor Ay amor Te he venido desde allá a decirte la verdad, que sin ti yo no puedo volar Te he venido a suplicar, a pedirte una vez más que me des otra oportunidad He venido desde allá a decirte la verdad, que sin ti yo no puedo volar He venido desde allá a decirte la verdad, que sin ti yo no puedo volar Ay amor Ay amor Ay amor 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 Gracias por ver el video.